Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de MatTomyKids. Yo soy la maestra Gabriela y en esta ocasión vamos a estudiar las medidas de peso, es decir, las unidades que se utilizan para medir el peso, siendo el kilogramo la unidad principal del peso, representado por Kg. Otra unidad importante es la tonelada, representada por t minúscula y que es igual a mil kilogramos, o bien el gramo, que es una milésima parte de un kilogramo y se abrevia por las letras GR, quiere decir que un kilogramo tiene mil gramos. Y con esta información resolvamos el siguiente problema. Beto tiene medio kilogramo de azúcar y quiere repartirlo en dos bolsas iguales. ¿Cuál es el peso del azúcar en cada bolsa? Para resolverlo recordemos que un kilogramo tiene mil gramos, entonces medio kilogramo es igual a mil gramos entre 2. Al hacer esta división se obtiene que medio kilogramo es igual a 500 gramos. Y ahora estos 500 gramos de azúcar hay que dividirlos en dos bolsas iguales, entonces nuevamente lo dividimos entre 2, obteniendo como resultado que cada una de las bolsas pesa 250 gramos. Ahora veamos las medidas de capacidad, que son las unidades en las que se mide la capacidad de un recipiente, siendo la unidad fundamental el litro, representado por la letra L mayúscula. Cuando se juntan mil litros se forma un kilolitro, representado por las letras KL mayúscula, y los mililitros son la milésima parte de un litro, quiere decir que un litro tiene mil mililitros, y son abreviados por las letras ML. Con toda esta información resolvamos el siguiente problema. Beto tiene un recipiente con nueve décimos de litro de agua, y quiere vaciar su contenido en tres vasos iguales. Él quiere saber cuál es la capacidad que tiene cada vaso. Primero hay que convertir nueve décimos de litro de agua a mililitros, y sabemos que cada litro tiene mil mililitros. Quiere decir que hay que multiplicar nueve por mil, que es igual a nueve mil, y luego dividirlo entre diez, dando como resultado 900 mililitros. Quiere decir que este recipiente contiene 900 mililitros de agua, y como se quiere vertir su contenido en tres vasos iguales, hay que dividir 900 mililitros entre tres, dando como resultado 300 mililitros. Quiere decir que cada uno de estos vasos tiene una capacidad de 300 mililitros. Muy interesante, ¿verdad? Si te gustó este vídeo no se te olvide darle like, y también puedes suscribirte a nuestro canal. Yo me despido y nos vemos en un vídeo más de MattoMeKids. Adiós.